No, no, nada, ni felicitate, ni nada, ni ruido de ruedas, nada. Si no es por el nano, ¿qué lo viste? No, yo tampoco. Ahí se podría haber hecho daño, ¿eh? Porque estaba un huevo alto. Pero que lo que he visto cuando he mirado, es que estaba al borde del precipicio.